¿Cuál es, José Manuel? El 8 Dice, una falda rebajada un 15% ha costado 36,55 ¿Cuánto ha costado sin rebaja? Vamos a hacer este primero ¿Ha hecho el de los músicos o no? Hoy han faltado al ensayo de la banda 6 músicos Lo que supone un 20% del total ¿Cuántos músicos compone la banda? A ver, este lo podemos hacer de varias maneras A mí me gusta con fracciones Porque te dice que el 20% son 6 músicos ¿Vale? Entonces, ¿qué total de músicos hay? Y puedes despejar la X X sería 6 por 20 partido 100 Perdón 6 por 100 partido 20 ¿Cuánto es 6 por 100 partido 20? 600 partido 20 es 30 ¿Vale? Entonces había 30 músicos Esta es una manera ¿A ti te gusta o no? Hay otra que te pone porcentaje igual a parte partido total por 100 Entonces tú esta fórmula De esta fórmula puedes sacar otras 3 Puedes sacar Que la parte es El porcentaje por el total Partido 100 Y puedes sacar Que el total es La parte Partido el porcentaje por 100 Estas tres fórmula Estas tres fórmulas Se pueden resumir En un triangulito del amor Que yo le llamo Si tú pones aquí Parte Porcentaje Y total Te salen las tres fórmulas Porque el porcentaje es la parte que está arriba Partido del total que está abajo El total es la parte Que está arriba Partido del porcentaje que está abajo Y la parte es el porcentaje Por el total que están en línea ¿Lo ves? Que te sirve para tener las tres fórmulas Aquí tienes una Aquí tienes Otra De la que falta Y aquí tienes otra Entonces De cualquier manera nos sale Aquí por ejemplo Tenemos que calcular total ¿No? Pues el total sería La parte Que es 6 Entre El porcentaje Que es 20 Por 100 600 partido de 20 Es 30 ¿Ves que sale de las dos maneras? ¿Cuál te gusta más? A mí la de arriba Me parece más simple No te tiene que aprender ninguna fórmula Solo comprende Que son proporciones Ahora Este es de nota Dice A Marta le han subido el sueldo Un 10% Y ahora gana 1760 euros al mes ¿Cuál era el sueldo antes de la subida? ¿A ti te han dado los índices de variación? No, no Ni idea de lo que es A ver cómo te lo explico yo Sin índice de variación Yo creo que es lo más fácil Vamos a ver Si hay subida Y si hay rebaja Tú puedes calcular un número Que te solucionar el número que te soluciona el problema rápido rápido Que se llama índice de variación Si sube Es 1 Más el porcentaje Partido 100 Y si baja Es 1 Menos el porcentaje Partido 100 ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Me lo como con papa, ¿no? Bueno Pues Esto es muy fácil El total Digo el La cantidad final Es El índice de variación Por la cantidad inicial O La cantidad inicial Es El índice de variación Partido la cantidad final Entonces a mí me dicen En este Que Marta Gana ahora 1760 euros Esa es la cantidad final ¿Vale? Y me dice Que le han subido un 10% Si le han subido un 10% El índice de variación es 1 Más 10 Partido 100 Que si lo hace Te queda 1 Más 0,1 Que es 1,1 O 1,10 Es muy fácil de ver el índice de variación Porque es poner el porcentaje después 1, El porcentaje Si le subo un 10 Y si fuera de rebaja sería 1 menos el porcentaje sería 0,90 Pero bueno De eso toca hace una hora Que es el que viene Entonces Puedo calcular la cantidad inicial Como Lo que cobra ahora 1760 Entre 1,10 Y eso da Sin calculadora ni nada 1600 ¿Tú ves que si a 1600 Le suma el 10% De 1600 Que es 160 Te da 1760 ¿No? ¿Ves? Pues Esto es hacerlo Pero al revés Sabiendo la cantidad final Calcula la inicial Y es mucho más fácil Para cualquier problema de esto Hace esta fórmula Que monta otro follón Que montan por ahí Y al final El índice de variación Lo vas a tener que aprender Aquí Este es igual Pero al revés Una falda Rebaja de un 15% Ha costado 36,55 Entonces Te rebaja un 15% Entonces Como es una rebaja El índice de variación es 1 Menos 15 Partido 100 Que es 1 menos 0,15 Que es 0,65 Y ahora Te piden la cantidad inicial Antes de rebajarla La cantidad inicial sería ¿Cuánto sería? Uhhh Aquí la he liado parda ¿Tiene una pastilla o algo? No Aquí me he equivocado Pues esto Índice de variación Partido final Y final Índice de variación Aquí la inicial es Lo que he pagado Que es 36,55 Entre 0,65 0,65 0,65 Y mi calculador Esto va a ser 45 Uy 43 Entonces ¿Cómo sería el ejercicio a la inversa? Te dicen que cuesta 43 Y le rebaja un 15% Si le quita un 15% Tú calcularías El 15% de 43 Que es 15 por 43 Partido 100 Y eso da 6,45 Y ahora los 43 euros Se restan Pero es que al revés No se puede hacer De que hace el índice de variación No hay otro ¿Y si se puede ir probando El número ¿Para qué? No sé Casi va a tardar más Si haces el 9 Has aprendido ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Gracias.